La senadora Verónica Delgadillo García. La senadora Verónica Delgadillo García. Con la ley de educación, con la ley general de educación superior, no nos jugamos simplemente una ley, nos jugamos mucho más que eso, nos jugamos parte de lo que va a ser el futuro de nuestro país, el derecho de las personas a tener una educación superior, pero también la obligación del Estado mexicano de garantizarla y también garantizar la gratuidad de la educación pública superior. La discusión que hoy tenemos, compañeras y compañeros, entrará a las bases del tipo de educación que queremos en nuestro país y también nos permitirá abrir la posibilidad de que la gente, sin importar su origen, el lugar donde nació, condición social, ideología o preferencia, pueda hacer valer este derecho. Este derecho que le va a ayudar a formarse, a prepararse, a desarrollarse, a crecer, a poner todo su talento al servicio de nuestro país. Y esa, esa es parte de la belleza de la educación como una herramienta de transformación social. Quiero que pensemos, por ejemplo, en esas niñas y niños que nacen en comunidades marginadas, donde sus papás luchan todos los días para sacarlos adelante, pero que no tienen los recursos para apoyarlas y apoyarlos a que puedan estudiar. Pensemos en esos miles de jóvenes que se quedan ahí sin la esperanza de poder cumplir sus futuros, sin la posibilidad de formarse. Y también pensemos la posibilidad que les brinda, que garanticemos el derecho a su educación superior. Su vida se va a transformar, van a poder convertirse en personas que aporten a nuestro país y también se van a poder preparar para hacer futuro para ellos, para su entorno, para sus familias. Miren, de ese tamaño es la responsabilidad de la discusión de este día, del futuro de las personas y del futuro de nuestro país. Miren, esta ley, esta ley llegó al Senado de la República con la construcción de muchos consensos. Y después, en las comisiones, en la construcción del dictamen, se desvió el objetivo y se perdieron muchos de los elementos sustanciales que se habían puesto sobre la mesa. Quiero retomar algunos para que no se nos olviden. Por ejemplo, de las cosas que se modificaron, se le quería quitar la obligación al gobierno de aumentar recursos a la educación al agregar la frase sujeto a disponibilidad presupuestal. Se eliminaba la extinción del pago de impuestos a las instituciones de educación superior públicas. Se le quitaba el párrafo donde especificaba que las instituciones de educación superior podían solicitar recursos adicionales al gobierno federal y los gobiernos estatales. Se eliminaba la parte donde se especificaba que los recursos privados que recargan las IES públicas son complementarios y formaban parte de su patrimonio. Y muchas otras cosas más. Sin embargo, gracias al trabajo de construcción de acuerdos, al trabajo de corrección, el movimiento ciudadano jugó un papel muy importante. Y aquí quiero reconocer el liderazgo del coordinador de diputados, Donatío Bravo Padilla, porque logramos corregir el rumbo, especialmente en el tema de financiamiento. Entonces, miren, es que no se puede dejar a consideración del gobierno en turno si decide o no que va a destinar recursos para hacer valer este derecho a la educación superior. ¿Cómo? Cuando tenemos un gobierno que sí decide apostarle a obras faraónicas que destruyen la naturaleza, que ponen en riesgo el derecho a la salud y que no decide apostar la educación. No, no lo podemos dejar a su discrecionalidad. Y, por supuesto, este es el punto, el punto que tenemos que poner al centro. Si queremos que este derecho no quede solo en papel, entonces tiene que haber una inversión seria y progresiva a lo largo de los años a la educación superior. Es decir, no puede quedar sujeta ni a recortes, ni a ajustes, o a que sea el mismo presupuesto de otros años, ni mucho menos. También aquí quiero reconocer que esto no hubiera sido posible, estas modificaciones, el haber corregido el rumbo, no hubiera sido posible sin la voluntad del presidente de la Comisión de Educación, el senador Rubén Rocha. Sin su apertura, no de escuchar las exigencias y de tratar de generar estos consensos dentro de universidades, normales, institutos de educación superior, fuerzas políticas y sociedad civil para aceptar estos cambios, no hubiéramos logrado esta pieza legislativa. Y concluyo con una reflexión, una reflexión muy sencilla. Miren, hoy saldrá una ley general de educación superior que seguramente es perfectible. Pero hacer valer este derecho para comenzar a hacer que la educación en nuestro país sea una herramienta de transformación social, hace falta mucho más. Y hace falta que en la tribuna de poder de este país se respete de manera tajente la autonomía de las universidades públicas de México, que son la razón de nuestro país. Hace falta que se respete la pluralidad de ideas, que se luche por la diversidad y la discusión. También que se deje de perseguir a quienes opinan y piensan diferente al gobierno, que se deje de lado el centralismo y que se le apuesta, por supuesto, al trabajo respetuoso y colaborativo entre todos los estados de la federación, entre todos los estados que le dan sentido a nuestra república. Y el camino que hemos pasado para llegar al día de hoy ha sido complicado, pero vale la pena haberlo pasado, porque esta pieza legislativa, esta ley general es una forma de hacer valer un derecho muy importante para las mexicanas y mexicanos. Es la posibilidad de formarse para ser el futuro de nuestro país. Y también es la lucha que incluye las luchas y causas de maestras, de maestros que se le han rifado durante años a nuestro país, de jóvenes, de gente de todos los rincones de México, de personas que sueñan con un mejor país. Y yo solo quiero decirles que es momento de la evolución mexicana, que no habrá transformación. Y no habrá evolución si no le apostamos a la educación, porque la evolución de México será con la educación o no será. Gracias.